Hola a todo el mundo, aquí comienza Asignatura Pendiente. ¡Feliz día! Menos a toda esa gente que nos había convencido de que ya venía el buen tiempo. A vosotros no. Con las ganas que tenemos de solecito y la gente jugando con nuestros sentimientos. Pero si ya hace sol. Bueno, bueno, espérate un ratito. No hemos venido aquí a hablar del tiempo. He venido a leeros mi poesía. Asignatura Pendiente. Un programa de buena gente que siempre come pasta al dente y lo dice todo como lo siente. Qué emoción. Gracias. ¿Qué? Has flipado. De locos. Igual a ti también no se te da. Pero puedes empezar a practicar en el concurso de relatos de azabares, aquí en la UMH. Igual el primer premio de 600 euros no te lo llevas, porque yo participo. Pero te puedes llevar el segundo premio, que son 300, y tampoco está mal. ¿Cuántos libros me ibas a traer? ¿Me dijiste que tres? No. Que sea gordo, no cuenta como tres. Ah, ya. Uh, perdón. Es que me voy a llevar estos libros al trueque de la semana sostenible de la UMH, que yo ya me los he leído todos. Bueno, casi todos. Y está súper bien, porque tú puedes llevar tus libros, los donas para que los lea otra persona y además te puedes comprar todos los que quieras por dos o dos cada uno. Bueno, y también entras en un sorteo de una comida parados en un restaurante vegetariano. Me voy a seguir salvando el planeta. Uh, un picho. Hoy ha sido un día súper productivo, pero llevo un estrés. ¿Y sabes lo que quita el estrés? Enfrentados UMH, el programa en el que vamos a poner a prueba tus conocimientos y vamos a hacer que pases. Mucha vergüenza. Eh, esto no es hoy. No va hoy. Ah, no. Que no. Hasta día, hombre. Eso es otro día. Bueno, lo que yo decía, que para reducir un poco el estrés, lo mejor es hacer running, hacer footing, correr o como sea que lo llaméis en tu pueblo. Bueno, reduce el estrés, mejora la salud cardiovascular, libera endorfinas, en fin, un montón de cosas. Lo malo, que cansa que flipas. Pero bueno, yo voy a intentarlo. ¡Vale, vamos! Oh, yes, daddy. ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. La Universidad Miguel Hernández ha inaugurado un circuito de V running. Ya os digo que la V no es de Victoria. ¿Queréis saber de qué es? Pues venga, vamos, que en asignatura pendiente hoy vamos a estrenarlo. Ahora sí. Ahora ya tengo el micro. Ven conmigo, Álvaro, que contigo tenía ganas yo de hablar. Es el primer día que vengo al circuito de running de la Universidad Miguel Hernández, que se ha inaugurado la semana pasada. Tengo un par de dudillas. ¿Por qué es tan especial este circuito? Bueno, este circuito se llama V running porque es variable, viene de variabilidad. Y digamos, la característica que tiene es que, a diferencia de otros, tiene cinco superficies distintas. Entonces, pasamos desde el césped, en el que nos encontramos ahora mismo, hasta caucho, grava, cemento. Entonces, bueno, pues eso tiene una serie de características que hacen que los corredores se tengan que adaptar. ¿Y cuál es la zona más chula? ¿Cuál es la superficie más chula de todas las que hay en el circuito? Bueno, a ver, aquí cada una tiene lo suyo, pero a mí particularmente me gusta la zona de caucho porque, digamos, absorbe mucho más. El impacto es bastante curiosa, así que te diría que vayamos para allá. Vamos a probarla, ¿no? Lo que pasa es que no te veo muy preparado para venirte a correr conmigo. Estoy para la marcha nórdica y casi, casi. Así que bueno. Si te parece bien, te espero allí. Te intento seguir. ¿Ya? No puede ser. Escúchame, tú has hecho trampas. A ver, marcha nórdica, te he dicho que salía y la edición digital tiene también su papel. Ya decía yo que no podía ser. Bueno, entonces estamos ahora en la zona de caucho. ¿Y qué beneficios presenta esta zona o qué ventajas respecto a otras? Bueno, este suelo, a diferencia de otros, habrán notado ahí al venir corriendo que absorbe bastante más, es más blandito. Sí, 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 sí. La verdad, ahí se ha notado ahí la magia. Entonces, sobre todo la gente que tiene dolencias en articulaciones, cuando llega a esta zona alivia bastante. Entonces, digamos, es de las más absorbentes y que a nivel de impacto articular es un poco más liviana. Si quiero venir a correr con mis amigos y, por ejemplo, alguno de ellos es de fuera de la universidad, ¿puede venir? Claro. La instalación está abierta a todo el mundo, es gratuita y, bueno, al final se integra para la comunidad universitaria y para todo el mundo que quiera venir. Así que, bueno, como actividad gratuita, sois más que bienvenidos. Y si se os queda cortito y necesitáis más, pues en el servicio de deportes tenemos más actividades con las que podéis cumplir esos objetivos. Oye, pues qué fácil, ¿no? Dan ganas de correr. Pues allá que voy. Pues aquí te quedas. Ah, ¿me dejas aquí? ¿Os ha ido? Te habrás dado cuenta de que asignatura pendiente está de vuelta. Ah, s***. Aquí vamos aquí. Esta vez queremos implicarte más que nunca. Por eso hemos traído la segunda edición del programa Talent UMH. Un concurso donde tendrás una gran recompensa por hacer eso que se te da tan bien. Te iremos dando más detalles, pero si tienes un talento ya puedes ponerte en contacto con nosotros por Instagram para participar. La asignatura pendiente del último episodio era aprender a imprimir en 3D. Esa ya está superada. Esta semana la asignatura pendiente será aprovechar al máximo el circuito de Uber Running. Nos vemos en el próximo episodio. Yo me voy corriendo. La asignatura pendiente del últimoé Antonio Mor post, mamá seenản. Te voy corriendo. Me voy corriendo. Te voy corriendo. La asignatura pendiente será realizada por hacer que se convirtite. Pero bueno, me voy a poner al��revist��. Na, aquí voy a un pozo. Vamos a ver el 101, donde lo individual Essen&Yandmy Mice es不起 7,